Banda ya está disponible ya este hermoso mapeta que están viendo ahora mismo el cual me acabo de botar el vacío pues sin ninguna razón ni motivo pertinente pero bueno por lo que vemos aquí tenemos varias opciones para pasar el nivel estas son bastante buenas vamos lo que vemos aquí nada 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 el Tumber Guy está loquísimo mira lo que ha hecho bueno podemos por aquí ya se va para estar disponible ya en el Tumber Guy pero solamente en la parte de torneos no se si estará disponible en todos los países pero ya por lo menos en mi región si vamos a ver este enlace aquí bien ok pasamos al enlace llegamos a traer esto nos tiro para aquí perfecto creo que nos clasificamos eh brincamos aquí uy perfecto clasificadísimo que estamos bien me tengo un puñazo a este clasificado bueno vamos a ver durísimo mapa eh los aliens ya lo pueden jugar ya bueno no se cuantas veces lo jugué sin pero ya lo pueden jugar ya en el Tumber Guy sin precio ninguno bueno nada más le va a costar 10 gemas que lo que cuesta la entrada del torneo por aquí nos fuimos por aquí nos fuimos si debajo esto no bien aquí no ok bro sale con una velocidad increíble esto eh esto va formadísimo creo que ya me puedo clasificar bueno si me logro montar ahí vamos vamos te puede te puede te puede no no nada no entiendo nada eh ya F F muy bien todo chulo y aquí ya no 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 por gusto eh ya que no nos clasificamos más ni ni pintura mira me pasó lo mismo que la primera vez por gusto pero ah viene el lucro entre ahí fue una locura ahí ya nos fuimos por aquí mira todavía hay uno aquí no estamos tan atrás digamos eh si estamos bastante atrás verdad de la mecha no pude brincar vamos alzame bien nada ahí fue eh aquí no ganamos ya ni ni pintura ya no olviden dejame en los comentarios si crees que gane esta partida lo sabemos que no xd ya perdimos ya pero bueno valió la pena